Los últimos días de agosto nos han traído historias increíbles, y no, no hablo sólo de la historia de Manuel Bartual, que menudo nos ha tenido enganchados a Twitter el cabronazo, sino de que, por fin, Half-Life 2, Episodio 3, ha visto la luz. Más o menos. Si queréis descubrir qué quiero decir con este más o menos tan desganado, quedaros después de esta intro tan chula para hablar de Half-Life 2, Episodio 3, y por qué su historia acaba de ver la luz. ¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que creo que no hay palabras muy claras para describir lo que se siente al tener una noticia, así que para algunos será muy buena y para otros será muy mala. En mi caso estoy más para el lado del mal, aunque entiendo por qué ha pasado, pero bueno, vamos a explicar de qué narices estoy hablando. Como muchos sabréis, llevamos más de media vida esperando Half-Life 3 o Half-Life 2, Episodio 3. Una de dos, porque la verdad es que ya no sabíamos ni qué narices estábamos esperando. ¿Y qué pasa? Pues que ahora que estamos a puntito de llevar 10 años de espera desde Half-Life 2, Episodio 2, y Valve, o Valve, como queréis decirlo, no ha dado señales de vida de ningún Episodio 3 ni de ningún Half-Life 3, el escritor de la saga, Mark Laidlaw, nos ha liberado el viernes pasado la trama de lo que iba a ser Half-Life 2, Episodio 3 en su blog. Bueno, no el guión como tal, sino un resumen de lo que habría sido, como que fuera una carta que nos escribe el mismísimo Gordon Freeman a nosotros, casi pidiéndonos perdón por no haber podido ver esa historia. Eso sí, para que se pueda hablar de esta historia, lo que ha hecho es cambiar los nombres. Es decir, no vais a encontrar a Freeman, a Alex... No, ha cambiado todos sus nombres y ha cambiado el género de todos los personajes. De un lado a otro, para que, supongo, así no tenga ningún tipo de repercusión legal y Gabe Newell no le pueda curtir el lomo por haberlo hecho, supongo. En la descripción del vídeo os dejo el enlace original al blog de este señor, para que podáis leerlo, está solo en inglés. Os dejo otro enlace que saqué de Fukui, que está muy bien, que es la historia con los nombres cambiados, para que sí que sea Freeman, Alex y demás. Y también os dejo el enlace, que también os quedará por aquí, al vídeo de Fukui, de Samuel Fukui, un saludo desde aquí, Samu, en el que habla de esta historia, que fue gracias a él quien lo descubrí, que lo puso por Twitter, ¡Oh my God! Acaban de subir el argumento del episodio 3 y dije... Y entré detrás de él, y claro, la web estaba caída y lo he leído poco después. Y él ha subido un vídeo en el que da su punto de vista sobre este caso, y además resume el texto a su manera, para que, pues oye, si tenéis algún problema con el inglés o lo que sea, pues ahí tenéis a Fukui, que os lo explica todo a las mil maravillas, como siempre. Yo lo que quiero un poco más no es tanto andar en la historia, que la verdad me parece bastante interesante, y si te imaginas jugando eso habría sido espectacular, porque no olvidemos que el episodio 1 era un poquito cómo interactuar durante todo un juego con un NPC todo el rato, como era Alex Vance, que la verdad estaba muy bien implementado, aunque sigue siendo el más flojito de todos. Luego, el episodio 2 aumentaba mucho más la narrativa, y sobre todo mejoraba muchísimo la iluminación, con eso de que te enfocaban con la linterna y te desvelaba y tal. Y el 3, pues nunca llegamos a saber qué iba a ser. En este caso, pues parece ser que iba a ser pensar en portales, tipo portal, pero a lo grande, es decir, muchísimo más espectacular, porque no íbamos a llevar la portal gang como yo me imaginaba, que creí que íbamos a llevarla en el episodio 3, siempre lo sospeché, pues resulta que iba a ser algo más enrevesado, iban a ser portales temporales en el Borealis, en ese barco que íbamos a buscar, que iba a estar como apareciendo y desapareciendo de dimensiones, y eso jugablemente habría sido una delicia. Por supuesto, el final tenía que ser ambiguo, y aunque quizás a muchos les deje satisfechos en plan, bueno, pues aquí es hacia donde habría ido la historia, muchas teorías se acabarán, pero otras nuevas empezarán, porque estaba claro que el episodio 3 no iba a ser el final, sino que iba a quedar preparado para un futuro Half-Life 3. Ahora ya, pues, ¿yo qué quieres que te diga? Que ya no sé ni lo que queremos, ni lo que va a pasar. Desde luego, oye, si no quieres saber qué es lo que iba a pasar, porque sigues teniendo fe, oye, no tienes por qué echarle un vistazo a los enlaces. Sin embargo, yo lo que creo es que, en un caso de que, aun así, saliera un episodio 2, un episodio 3, perdón, o un Half-Life 3, no iba a ser este guión. Supongo que Valve lo haya ya como apartado este guión, y no vayan a utilizarlo. De todas formas, no son pocos los que piensan que nunca vamos a ver Half-Life 2, episodio 3, o directamente Half-Life 3. Yo, en ese sentido, quiero seguir siendo un true believer, quiero seguir creyendo que algún día lo tendremos, pero la verdad es que, ya sin expectativas y sin ganas, es decir, que si un día lo anuncian, fliparé en colores y diré ¡Ah, por fin está aquí! Pero si no, pues tampoco me voy a dar mal rato. Yo sigo jugando Half-Life, Half-Life 2, sigo rejugándolos de vez en cuando, porque son algunos de mis juegos favoritos, pero si es verdad que opino que todo lo que ha hecho Valve con esto es una cabronada enorme, y un insulto en general a los fans. Pero lo mejor es que si Valve no lo hace, como siempre, lo tendrán que hacer los fans. ¿Por qué? Porque ya hay gente que se está agrupando, que está empezando a trabajar y preparando este guión que se ha filtrado, que se ha dejado, que nos han regalado de como habría acabado, porque están preparando un mod para Half-Life 2 en el que pase esto y podamos... Si Valve no hace el episodio 3, los fans harán el episodio 3. Un poco como Portal Prelude, que al final no es una historia canon, pero para los fans siempre nos gusta verla, pues algo así. Y yo creo que es una iniciativa genial, quiero decir, si Valve no nos lo da, pues nos lo hacemos nosotros mismos. Y ojalá este proyecto llegue a buen puerto, ojalá podamos llegar a disfrutarlo, aunque sea dentro de 4 o 5 años, y ojalá por lo menos tengamos esa sensación de que Half-Life 2 terminó, y de que lo que esperamos más bien es Half-Life 3. De todas formas, sigo queriendo creer que algún día vamos a poder llegar a verlo. ¿Cuándo y dónde? Pues sinceramente no lo sé, y es verdad que la esperanza va decayendo y desapareciendo, pero creo que si hemos esperado media vida, todavía puede quedar a lo largo de la otra mitad un hueco para que Gordon Freeman regrese entre nosotros. No sé vosotros qué es lo que opináis, no sé si habéis leído la historia, o bueno, si lo habéis hecho, comentadme qué os ha parecido. Decidme si os gusta que por lo menos... ya, bueno, perdón. Decidme qué os ha parecido que se haya filtrado, que se haya publicado lo que iba a ser el guión del episodio 3, hacedme saber qué os parece, y sobre todo, pues, qué opináis de todo este retraso, de todo esto de que Valve no denunca anuncios, no diga nada, se centre tanto en Steam y en su mundo, y en realidad se haya pirado gente, y no digan siquiera si están trabajando en algo relacionado con Half-Life, o ya ni te digo un videojuego, porque están con Dota 2 y con Counter-Strike, pero de Half-Life no sabemos absolutamente nada, y eso, pues, jode, cuando es uno de los pilares del mundo de los videojuegos. Y nada más por mi parte, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que si no conocéis la noticia os la acabé de descubrir yo aquí, aunque seguramente ya lo hiciera Fukui, pero bueno, pasaros por su canal para ver su opinión al respecto, y su descripción de todo el contenido de ese texto, y nos vemos por el resto de vídeos. Tened fe que quizás algún día Gordon Freeman llame con la palanca a nuestros ordenadores de nuevo. Hasta luego, chicos. Gracias.